Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar del agarronazo que hay entre dos presidentes enfrentados y me refiero a los dos presidentes de la asamblea nacional, la presidente de la asamblea nacional del 2015 electa después de que se acabara esta fábula llamada gobierno intestino y el presidente chimbo de nicolás maduro el psiquiatra loco jorge rodríguez hay unos tomas y diretes jorge rodríguez acusa a dinora figuera de ser ladrona de haberse robado el dinero de sidgo y el dinero de las cuentas de que le dio a eeuu para administrar hecho que no ha ocurrido todavía porque la platica sigue ahí solamente como se le dio a administrar pues ya jorge rodríguez no aguanta este martes durante la sesión ordinaria de la asamblea nacional de nicolás maduro el presidente del parlamento de nicolás maduro el parlamento chimbo jorge rodríguez el psiquiatra loco acusó al partido opositor primero justicia de robarse los recursos del exterior final para financiar la campaña de su candidato enrique capriles radonsky a las primarias que celebrará el antichavismo el 22 de octubre de cara a las elecciones presidenciales del 2024 jorge rodríguez señaló que el primer partido primero justicia va a financiar su campaña con el dinero que aseguró según él se está robando la diputada dinora figuera dirigente de primero justicia a quien los gringos le acabaron de regalar 365 millones de dólares de venezuela ante esto dinora figuera sentenció que por medio de su cuenta de twitter que las amenazas de jorge rodríguez contra la legítima asamblea nacional de venezuela que es la del 2015 reflejan el uso del mecanismo de defensa que en psiquiatría se llama proyección o sea el psiquiatra no es culpa de ladrones cuando los que se han robado sistemáticamente al pueblo son ellos ante esto comentó el robo multimillonario a pedevesa 21 mil millones de dólares más lo que se robaron antes según jordani fueron 300 mil millones de dólares a lexar fueron 27 mil millones de dólares con la asader por lo tanto reiteró que los sepa todo el mundo hugo chávez y nicolás maduro son los personajes que quebraron a sidgo la entregaron la empeñaron ellos querían salir de esta empresa ahora hacen un teatro mal montado cuando ustedes son los únicos responsables de la situación que hoy padece para finalizar la también presidenta de la asamblea nacional electa del 2015 precisó y dijo hago un llamado público nacional e internacional ante esta nueva ofensiva de la dictadura contra nuestra institución y contra el pueblo alertamos por lo que pueda suceder a uno o más miembros de la legítima asamblea nacional los verdaderos representantes de los venezolanos esta señora dinora a qué partido pertenece al de enrique capril radoski y con qué va a financiar enrique capril radoski su campaña por las primarias pues con la plata los venezolanos que se le están robando la señora dinora dijo jorge rodríguez en medio de la discusión de un proyecto del ley de la protección de activos de país en el extranjero se trata agregó de una violación de la constitución venezolana por lo que manifestó estar de acuerdo con un planteamiento hecho durante la discusión de aplicar sanciones ejemplares contra estos ladrones haciendo referencia a los miembros de la asamblea nacional del 2015 nicolás maduro afirmó este lunes que la ultraderecha del país es la responsable de que los eeuu hayan robado cirgo una filial de la petrolera estatal pedevesa en la nación norteamericana y aseguró que venezuela ha dejado de percibir más de 900 millones de dólares mensuales por el despojo de dicho activo de dicha empresa bien sabemos que nicolás está respirando por la herida sabemos que el psiquiatra loco está respirando por la herida pero esa ley anticorrupción esa ley de recuperación de activos lo que va a buscar es perseguir a dinora figuera y a toda la asamblea nacional del 2015 por ahí escuché que se le habían girado instrucciones a la loca de las mil tatuajes para solicitar el arresto de más de 70 personas entre ellos los miembros de la asamblea nacional la presidenta además dinora figuera rechazó las amenazas que le hizo jorge rodríguez y hizo responsable le cantó las verdades a jorge rodríguez y a maduro y le dijo ustedes son los responsables de que cirgo se haya perdido las amenazas de jorge rodríguez contra nuestra legítima asamblea nacional reflejan el uso del mecanismo de la defensa ellos quieren atacarnos a esto se le llaman la psiquiatría proyección que es cuando muestra que la otra persona está haciendo cosas que realmente el que la está haciendo es uno pero la refleja a otro lado yo he llamado a eso la ley del espejo cuando tú dices oye a mí esa persona como que yo le caigo gorda como que esa persona como que no me traga pero no me pasa o me pasa pero no me traga es realmente uno el que lo está sintiendo la otra persona a veces ni está atento de eso pero uno es el que proyecta esto y eso es lo que dice dinora que está ocurriendo con jorge rodríguez podrá ser verdad podrá ser mentira bueno una de las cosas que le dijo dinora figuera que a mí me gustó fue la réplica cuando ella la dirigente primero justicia desafió al psiquiatra loco jorge rodríguez a que mostrara las pruebas de sus ingresos personales y que justificara su estilo de vida ella le dijo lo siguiente una pregunta jorge cómo justificas tu estilo de vida si eres un funcionario público vamos a enseñar nuestra cuenta bancaria saber quién es el ladrón te reto nuevamente en ejercicio de mi probidad porque sabes yo también investigo soy una médico en proceso de homologación y si jorge el cuidado de personas mayores con mucha dignidad recuerde que una ocasión él dijo que era una viejita que se encargaba de cuidar ancianos yo no le veo nada malo de cuidar ancianos dijo dinora en lo más en lo que hacemos muchos profesionales que hemos salido del país por la culpa del régimen que tú representas recuerda que yo denuncié el asesinato de albán y fui amenazada dijo la parlamentaria porque porque todo mundo sabe qué fue lo que pasó dinora figuera se refirió también a la situación de sidgo quien se encuentra amenazada por múltiples demandas judiciales como consecuencia de las expropiaciones que fueron ejecutadas por el gobierno de hugo chávez y por las deudas que hay con los tenedores de bonos a pedevesa que lo sepa todo el mundo dijo dinora figuera hugo chávez y nicolás maduro quebraron a sidgo ellos la entregaron ellos la empeñaron querían salir de esta empresa ahora quieren hacer un teatro mal montado cuando ustedes son los responsables de la situación que hoy padece por último dinora figuera alertó que lo que podía sucederle a ella o a cualquier miembro de la asamblea nacional hay que estar pendientes estas son nuevas amenazas por parte del régimen chavista madurista bien hasta aquí te voy a dejar la información como siempre un abrazo rompe costillas y no olvides visitar autodidacta millonarios puntocom no olvides también dejarme tu opinión al respecto yo digo que la presidente de la asamblea nacional se la cantó como es al psiquiatra loco porque ese tipo lo que está esollado yo creo que se la está fumando verde o o que la nueva azúcar de dios dado le ha seguido cremando neuronas y por eso no procesa bien la información me despido hasta la próxima bendiciones no olvides comentar regalarme un like y sobre todo visitar autodidactas millonarios puntocom bendiciones y